En el 3 y 2, se ve el cañonazo de Mario Santana a lo profundo de Jardín Izquierdo, allá va la pelota, la viajando, la pelota perdiéndose, se fue. Bienvenido le dice Santana a Carlos Bustamante. Mario Iván conecta su primer cuadrangular de la campaña. Hermosillo ahora gana por dos, tres a una, segundo cuadrangular, el segundo solitario, Oscar, quedan los granjeros en este inicio de campaña. Debateador derecho del octavo en la alineación en esta ocasión, el batazo de la vuelta entera, uno de los tres receptores del equipo de Hermosillo.